En vivo. Buenas tardes a todos los que nos acompañan a través de las plataformas de Facebook y YouTube. Soy Margarita Domínguez Barrera y soy integrante del colectivo ACOEO, Aprender en Comunalidad, Otra Educación en Oaxaca. Bienvenidos a una transmisión más de nuestro programa, el cual inicio con palabras del doctor Felipe Chacón para presentar al doctor Guillermo Marín. Y Felipe Chacón lo presenta de esta manera. La defensa que hace de la civilización de la náhuatl es apasionada y valiente. Guillermo Marín propone la refundación de la patria a través de los valores humanos heredados de la matria. Y está convencido de que el futuro de este país se encuentra en el conocimiento y reconocimiento de su pasado. Por esta forma de reexistir y repensar, se autonombra promotor de la cultura de la tolpecayo, doctor Felipe Chacón. Guillermo Marín escribió un documento el 21 de septiembre del 2020 y voy a leer algunos fragmentos de él. Se llama La crisis educativa. La única civilización ancestral de las seis que existieron en el planeta, que implementó un sistema de educación pública obligatoria y gratuita por más de 1500 años, fue la de la náhuatl. Y fue justamente en ella en la que basó los grandes y asombrosos logros civilizatorios. La resistencia cultural y la defensa de las identidades locales de los pueblos anahuacas ancestrales, que habían sido un logro histórico de la civilización madre durante más de cuatro siglos de ocupación, fue brutalmente combatido con la educación pública. Por tal motivo, se requiere cambiar la conciencia de los educadores. Se requiere para el nuevo ciclo educadores conscientes, humanistas, con sentido de responsabilidad. No se podrán formar ciudadanos conscientes con educadores inconscientes, deshumanizados, burócratas, frustrados, individuos básicos y elementales, que no entienden su gran responsabilidad y maravillosa oportunidad de formar con el ejemplo y la fuerza de su espíritu una nueva humanidad. Fragmentos del documento La crisis educativa de Guillermo Marini. Bien, y vamos a dar ahora la voz al maestro Rodrigo Aquino Matos, quien nos dará una bienvenida en su lengua materna. Adelante, Rodrigo. Gracias, Maestra Margarita. Gracias, Maestra Margarita. Se perderá nuestra lengua zapoteca. La lengua que hablaron nuestros antepasados. Y los que lo seguimos hablando decimos que no. Al menos que el sol que nos da vida se pierda. Es por ello que necesitamos regresar a lo nuestro, desde nuestros pueblos, desde nuestras sabidurías, desde nuestra cultura, la filosofía y desde nuestra cosmovisión y cosgomonía. Bienvenidos sean, muchísimas gracias por estar acá. Y ustedes que nos ven en la plataforma Facebook y YouTube, estamos con nuestro maestro vivo. Homenaje. Buenas tardes. Gracias, Maestro Rodrigo. Un placer, como siempre, escuchar esas melodiosas palabras en su lengua. Bueno, el día de hoy tenemos grandes invitados. Voy a presentarlos. Entre nuestros invitados del día de hoy, en este homenaje al maestro vivo, el doctor Guillermo Marín Ruiz, tenemos a diversas personalidades del ámbito académico y cultural. Hoy nos acompañan el doctor Felipe Chacón del colectivo Educayos AC, la maestra Luz Rodríguez del colectivo Educayos AC, el maestro Olín Ocelot Osomatli de la Asociación Civil Soy Anahuaca, la maestra Rosal María Santiago Cruz del colectivo Educación Popular, el maestro Reinaldo Villafañe Robles del colectivo Guesa, el maestro Nazario Cuevas Martínez del colectivo de Educación Popular y el maestro Oseas Onofre Fermín del colectivo ACOEO. Quienes, pues, nos estarán hablando un poco, homenajeando al maestro Marín. Y voy a permitirme hoy leer con mucho respeto el currículum del maestro Guillermo Marín Ruiz. El doctor Guillermo Marín Ruiz es originario de la comunidad anáhuac de Coyoacán, Ciudad de México. Es licenciado en Administración de Empresas por UNAN. Curso de Historia Universal en España, Viajero Incidental de Europa y Norte de África en 1978. Hizo el diplomado en Desarrollo Cultural en el Centro Latinoamericano y del Caribe para el Desarrollo Cultural de la UNESCO en Venezuela en 1991. Es doctor honoris causa por parte de la Universidad José Vasconcelos de Oaxaca desde octubre del 2018. Es presidente del colectivo Educación AC, promotor cultural de la Tortecayo. Es autor de 18 libros publicados. Conferencista internacional. Director de instituciones culturales en Oaxaca, Morelos y Guerrero. Realizador de más de 180 videos en Toltecápsulas en YouTube. Director del portal www.toltecayo.org.com. Con más de 29 millones de visitas. Es generador de contenidos en Facebook, Guillermo.MarinRuiz y en Twitter, arroba TigreMarin1. Tiene más de 15 años en Radio Platón con los viejos abuelos. Y es columnista del periódico El Imparcial de Oaxaca desde hace 38 años. Actualmente es instructor de Toltecayo Memoria Histórica e Identidad Cultural Ancestral. Hoy para hablarnos un poco de lo que es el colectivo, tenemos la participación de la maestra Luz Rodríguez, a quien damos el micrófono. Maestra Luz, tiene usted la palabra. Muy buenos días a todos. Es un placer realmente hacer este homenaje, estar en él y sobre todo reconocer el trabajo de Guillermo. Nosotros hemos conformado una asociación civil. Cabe decir que lo legal ha sido hace no mucho tiempo con la asociación civil, pero el trabajo se viene haciendo desde hace 40 años. Este trabajo ha sido una labor incansable, una labor muy, muy, muy lenta de alguna manera, muy lenta pero muy segura, y ha sido una labor hecha con el corazón. Educayo hace, nace por la necesidad de llevar a mucha gente, llevar a muchos de los anahuacas, esta historia que nos ha sido negada. Educar para el futuro con la sabiduría del pasado, ha sido el lema de nosotros como Educayotl. Y esta asociación, en el centro, en la parte más primordial, está conformada por Guillermo Marín, que es el presidente de la asociación, Luz Rodríguez, su servidora, que soy la vicepresidenta de Educayotl. El doctor Felipe Chacón, que es una parte muy importante de nosotros en el área académica, y también en el área de asesorarnos, sobre todo trabajar con nosotros. Él ha dado un trabajo de tequio, un trabajo muy valioso. Y Gabriel, Gabriel Rojas, que ha sido el webmaster, que ha sido el creador también de las plataformas de Educayotl. Aquí Oaxaca la ha creado Gabriel, también Educayotl, que es el portal que tenemos en la red. Somos una asociación civil que se dedica a investigar, promover y difundir la historia, la filosofía y la cultura ancestral de la náhuatl. Especialmente este trabajo ha sido en la parte más fuerte con los profesores del nivel de educación indígena en Oaxaca. ¿Por qué con ellos? Porque nosotros sabemos que es muy importante el poder trabajar con ellos, con los maestros, porque al regar esa semilla en ellos, ellos se van a encargar de esparcirla a los niños, que son el futuro. Todos somos un futuro, pero especialmente la semilla que portan los niños. Ellos son los que van a dejar muy en alto la dignidad de ser hijos de los hijos de los viejos abuelos. Además de esta labor, también nos dedicamos a impartir conferencias, talleres, seminarios, en escuelas, municipios, círculos de estudio, empresas. Vamos a todos los lugares a donde nos invitan, desde los plantones en el Zócalo hasta empresas que nos han llamado para poder fortalecer sobre todo la identidad y la autoestima en sus trabajadores. Es muy importante recordar que nuestra cultura no funciona de la misma forma como funcionan otras civilizaciones. Vamos a poner por un ejemplo la civilización anglosajona, que ellos funcionan de otra manera. Ellos necesitan otro tipo de estímulos. Nosotros, como cultura anahuaca, necesitamos esa fortaleza en la raíz. Y ahí es a donde nosotros trabajamos. Trabajamos con esa memoria de recordarles quién ha sido su civilización, quiénes han sido sus abuelos. Qué tan importante es fortalecer esa raíz para que ellos puedan sentirse valorados, puedan sentirse dignos, herederos de eso y puedan tomar la fuerza que los lleve a hacer todo lo que quieran hacer. Nosotros, como asociación, tenemos una misión que es servir. Servir ha sido lo que hemos hecho desde que hemos iniciado. A donde nos llaman, nuestra labor ha sido de tequio. No es un cobro lo que nosotros pedimos. Nosotros siempre vamos allá donde nos llaman. Colaboramos, trabajamos, impartimos, compartimos el conocimiento. Porque el conocimiento es de todos y es para todos. Y para ello tenemos varios proyectos que nos han llevado a difundir la cultura ancestral nuestra. Entre ellos está el portal de toltecayot.org con más de 29 millones de visitas. Ahí nosotros ofrecemos información, lecturas, videos y libros que todos están abiertos y gratuitos para que todas las personas que lo necesiten lo puedan tomar sin ninguna restricción. También está un canal en YouTube, el canal que contiene las toltecápsulas con más de 180 videos. Estos videos se van haciendo. Cabe decir que Guillermo ha sido el que ha trabajado incansablemente haciendo estos videos. Y los sube a la red y toda la tesitura, toda la hechura es la hechura de él. Entonces es un reconocimiento más a su labor incansable. Hay también en Facebook está en Facebook perdón Guillermo Marín Ruiz y también Rostro Propio Corazón Verdadero. También tenemos el foro virtual toltecayot en Facebook y se han editado 18 videos que tienen que ver todos aquellos con nuestra cultura ancestral. Aparte de eso también existen los libros, libros materiales, libros en papel que también se han editado libros y plaquetas acerca de la memoria histórica e identidad cultural ancestral. Y recientemente se hizo un curso de 29 módulos de historia ancestral de México en el cual las personas van paso a paso siguiendo esta historia nuestra planteando sus preguntas. Aquí esta atención ha sido de manera personalizada. Se trabaja a través de preguntas hechas por audios y las respuestas se dan de la misma manera. De esa forma nosotros nos aseguramos de que quien tenga la duda pueda escucharlo una y otra vez para poder despejar esas dudas. Ha dejado estudiantes con muchas con un gran agradecimiento con ese vacío que antes tenían lo han llenado a través de su propia historia la que la historia que ellos tienen como personas que se han sentido satisfechos al poder reconocer a sus abuelos al poder tener esa certeza de que esa voz interna que les decía que algo estaba mal que algo no checaba en la vida de ellos y en lo que a ellos les decían que eran pero que no eran ahora ha sido escuchada y esa voz los ha llevado por el camino de encontrar su identidad algo que es muy importante porque al encontrarla ellos esta identidad se fortalece con sus hijos y con todos aquellos a quienes ellos impactan también todos los días enviamos información diaria por whatsapp a más de 500 suscriptores enviamos audios y pequeñas cápsulas de no más de dos minutos que se pueden ir escuchando si usted va en el automóvil o si simplemente no puede observar la imagen es a través de audio el aprendizaje se ha dado de forma audiovisual se ha comprobado de que es una forma muy efectiva de lograr que ese aprendizaje sea aprendido realmente y debido a esta pandemia hemos estado impartiendo conferencias en forma virtual participando en foros internacionales nacionales para la capacitación de personal docente hemos dado seminarios en universidades a través de esta asociación civil que trabaja sin fines de lucro que promovemos la identidad y la memoria ancestral esto se ha dado tanto en territorio nacional como en el extranjero y bueno esta es la parte central el objetivo la misión de nuestra asociación nosotros trabajamos incansablemente sobre todo Guillermo todas las horas todo el día inclusive a veces también hasta en sueños al despertarse es pensar en algo nuevo que se va a implementar en otro mensaje en otra forma para poder transmitir estas formas de transmitir el conocimiento que primero fueron por conferencias después por libros después de forma audiovisual han sido implementadas poco a poco y ha costado porque al no ser personas tan jóvenes pues la tecnología siempre nos rebasa entonces sobre todo Guillermo ha dado saltos muy largos para ir con la tecnología para tener el entusiasmo de poder tener siempre la jovialidad de estar creando creando materiales y de tener la mente abierta para poder obtener ese conocimiento y transmitirlo para que esto se difunda cada vez más ese es el fin que como asociación civil nosotros tenemos ha sido un trabajo incansable ha sido un trabajo muy grande y sobre todo quiero reconocer también acá a través de este medio que no lo hemos hecho solos mucha gente nos ha apoyado a distancia de forma personal también sin ningún interés ha habido personas que han trabajado por tequio con nosotros personas que están en otros países en otros lugares y a distancia nos han apoyado nos han apoyado tanto tecnológicamente como a través de donaciones comprando los libros con los cursos nos han apoyado de manera desinteresada y a través de este medio quiero hacer eco de la voz de Guillermo para agradecer a todas aquellas personas que si no me atrevo a nombrarlas por temor a equivocarme o que se me olvide alguna de ellas lo cual sería imperdonable y quiero hacer el reconocimiento por este medio para todos aquellos empezando con ustedes que siempre nos han apoyado a difundir y a promover la cultura de nuestros viejos abuelos bueno con la respecto a nuestra asociación civil es todo agradezco muchísimo el espacio para poder hablar de ella gracias y bueno voy a hablar ahora acerca de los grandes maestros de Guillermo Marín los grandes maestros que nunca terminan los grandes maestros que a veces se van dando en el camino circunstanciales y a veces permanentes que aparecen en un solo momento para darnos enseñanzas de vida que duran mucho tiempo es un pequeño impacto que se extiende y bueno empiezo con esto el camino está lleno de muchas enseñanzas y ésta siempre llega a nosotros disfrazadas de tropiezos y caídas que a veces generan dolor nosotros decidimos cuáles cuáles de ellos han sido aquellas enseñanzas que detonan ese aprendizaje indiscutiblemente en nuestro camino se cruzan personas que están destinadas a generar y reafirmar ese aprendizaje dado pero quien realmente nos forja es la vida y partiendo de la vida Guillermo Marín ha tenido ese tipo de enseñanza aprendizaje en la vida que ha sido tomado y aprendido de manera muy intensa todas las cosas que él ha aprendido las ha reflexionado y las ha aplicado a su vida Guillermo Marín su andar está lleno de aprendizajes que ha convertido en enseñanza desde muy pequeño sus padres lo introdujeron en el camino de la historia y la filosofía esto los convierte en sus primeros maestros aquellos que enseñan con el ejemplo y para los cuales la pedagogía siempre fue y será el amor dentro de estos aprendizajes en la juventud uno de sus primeros maestros fue el Che Guevara quien con su ejemplo le enseñó la firmeza de sus valores cabe decir que muchos de esos valores que él admiró y tomó del Che Guevara persisten siguen hasta sus días hasta hoy en día quien bueno perdón tu formación académica fue la de la cultura europea creo que ha sido la de todos la cultura que nos han dicho que ha sido la única y para lo cual nosotros hemos tenido que aprender de muchas formas aunque nos revelemos esa nos han dicho que ha sido la enseñanza el aprendizaje que realmente debemos tener esta cultura que nos ha dicho aquello que nunca hemos sido así que el vivir en el extranjero le enseñó que esa no era su cultura que ese no era el lugar a donde pertenecía pero tampoco en ese momento lo era la cultura mexicana así con esas palabras mexicana así que la pregunta en el aire gritaba que no sabía quién era pero sí sabía lo que no era en su estancia en el extranjero alguien le habló de Carlos Castaneda pintándole un panorama que a legua se veía patético un indio convertido en chamán se sabía que los indios no figuraban entre la gente decente así que era así que era inconcebible con el tiempo y a su regreso de Europa la gran maestra lo lleva a Tuxtepec Oaxaca a trabajar en la casa de la cultura ahí conoce a Oscar Olea quien le habla de Castaneda cabe decir que hay una aquí hay una aventura que tuvo con Oscar Olea quien le estuvo picando el orgullo para hacerle ver que realmente él no sabía nada de este tema aunque él presumía que sí sabía el maestro Olea lo incitó a que él leyera el texto de Carlos Castaneda algo que él como un reto lo tomó y al empezar a leerlo quedó enganchado todo aquel que se engancha al conocimiento nunca más vuelve a ser el mismo entonces al inicio ofrece resistencia pero al tiempo termina convenciéndose que hay mucha sabiduría en ello finalmente comienza su andar dentro de la Tolte Cayotl esta necesidad le lleva a buscar la información descolonizada poco a poco él va buscando va buscando esa información y la va sistematizando la va absorbiendo al inicio buscando aquellos maestros que la historia nuestra nos dan entre ellos Miguel León Portilla que le aportó mucho entre otros maestros también que fue encontrando en el camino y fue tomando un poco de acá un poco de allá pero que algo dentro de él le decía que eso no iba no iba de acuerdo como que en una parte los textos decían que era una gran civilización y por otro lado decía que solamente nos dedicábamos a tener ese conocimiento de la bóveda celeste para sembrar o que fuimos caníbales o que éramos idólatras eso no checaba o sea no va no va yo creo que todos nosotros nos hemos preguntado eso alguna vez y esa inquietud lo lleva a buscar más información pero ya esa información que no aparece esa información que hay que buscarla abajo de las piedras porque son semillas valiosas y dentro de esa búsqueda llega a sus manos un libro de Lauret Seyorné y Lauret Seyorné le presenta una versión acerca de los tolanes que nada tiene que ver con la percepción de los arqueólogos colonizados cuando él lo encuentra dice esto es maravilloso y piensa en ir a buscar a la maestra Seyorné pero la maestra Seyorné estaba aquí en México y personalmente la busca aunque ella cuando lo conoce le da libros de antropología que él lee y que dice bueno esto no va de acuerdo con lo que usted hizo y es cuando ella le platica que pues por atreverse a contradecir a la academia pues la quemaron en leña verde entonces esto le muestra a él que ese camino que va a seguir va a tener muchísimas espinas para lo cual él acepta el reto y se sigue en el mismo camino entonces él sigue buscando sigue buscando más allá y después se encuentra con el maestro Rubén Bonifaz Nuño ese gran poeta que le demostró lo doloroso que era también el contradecir a la academia el maestro Bonifaz Nuño un gran poeta le dijo aquella frase que él siempre nos dice que es muy doloroso ser un extranjero en su propia tierra y también el maestro le comparte su visión esa visión tan diferente que tiene acerca de la historia él se va empapando de este aprendizaje él va obteniendo ese aprendizaje a través del maestro Bonifaz Nuño y busca busca en esa información la esencia que él necesita a través de esta enseñanza que va fluyendo y en ese proceso él también aprende qué tan despiadada es la academia cuando no se está a los pies todo aquello que le ocurre a aquellos que se han atrevido a desafiarla y que viven al margen del olvido pero qué abona este conocimiento de aquellos que se han atrevido a ir en contra abona a aquellos que realmente lo necesitan aquellos que hemos buscado una versión diferente de la historia colonizada otro de sus grandes maestros fue Guillermo Bonfil Batalla con quien trabajó en culturas populares y de esta gran amistad se fortalece ese conocimiento del México profundo a mi parecer más que grandes maestros que hayan generado este conocimiento el contacto de Guillermo con las comunidades debido a su trabajo en cultura y las lecturas de Carlos Castaneda han sido lo que han sensibilizado su entender para con la filosofía de la Nahua el vivir en Toltecayo el observar ese aprendizaje y aplicarlo a su persona la transformación la metamorfosis el dejar el capullo para florecer su corazón y convertirse en una mariposa eso ha sido lo que le ha dado a él ser lo que es ha observado la vida callada que se genera en las comunidades esa batalla que ellos silenciosamente han llevado en contra del sistemático ataque de la cultura dominante que se empeña en desaparecerlos su camino está lleno de herramientas que se han convertido en armas que siempre ha aplicado en la defensa y en la difusión de la Toltecayo y esto lo ha hecho él sin miedo y sin ambición plenamente convencido de que ese pasado tan valioso debe estar en nuestro presente para que de esta manera nosotros podamos tener un futuro nada sería la vida sin esos grandes maestros así que tu principal conocimiento proviene de esa arqueología del espíritu que lo ha llevado a creer firmemente que el ser un promotor cultural de la Toltecayo es su camino del corazón muchas gracias gracias paso el micrófono muchas gracias a usted maestra luz por habernos dado a conocer estos maestros que tocaron la vida de nuestro maestro vivo Guillermo Marín Ruiz muchísimas gracias gracias ahora daré paso a un compañero del colectivo ACOEO el maestro Gerardo el maestro Gerardo Castillo Ruiz quien tiene para usted una pregunta maestra luz así que voy a ceder los micrófonos maestro Gerardo adelante y pues muchas gracias maestra Margarita pues un gusto tenerla en en plataforma maestra luz toda esta compartencia gracias que hoy nos nos hace saber acerca del maestro Marín bueno a nombre del colectivo ACOEO le formulo la siguiente pregunta en qué momento el maestro Marín decidió dejar de lado la cultura de la colonización para empezar a investigar entre las grandes civilizaciones del planeta la sabiduría la memoria histórica la cultura ancestral el orgullo y la grandeza de los antepasados muchas gracias maestra Margarita por el espacio adelante bueno yo creo lo que yo he observado en él pensaría que es cuando él empieza a tener contacto con las comunidades pero realmente él parte desde el momento en el que se da cuenta de que no es lo que le decían que era cuando él sale de México y se va a Europa ahí él se da cuenta de que él no es europeo como le habían dicho que era porque él se va allá buscando su identidad siempre le habían dicho de que él pertenecía a la cultura europea que sus abuelos eran españoles y que y en su casa siempre se vivió con ese tipo de de información o sea para él siempre fue el que nosotros tenemos un abuelito español y tú eres este de esta cultura nosotros nuestra herencia ha sido esta pero él no se sentía realmente ni se sentía indígena ni tampoco tenía la certeza de saberse europeo entonces se va a buscar esa respuesta y parte a España cuando llega a España y se da cuenta de que nuestra forma de ser y de ver la vida es tan diferente a la de los españoles él entonces parte de ahí y empieza a buscar esa identidad a partir de ese momento la búsqueda comienza no con esa certeza que tiene ahora de saber realmente quién es sino en ese momento se siembra esa semilla que va a empezar a florecer a partir de ahí empieza su caminar y se va a buscar se regresa a México a buscar a la náhuac a buscar esa identidad buscarla debajo de las piedras y la misma vida le da dando ese camino esa respuesta y se lo lleva a Tustepet cuando él empieza a tener contacto con la gente de las comunidades cuando él empieza a aprender de Castaneda entonces se empieza a generar esa flor que va a dar frutos de todo lo que nosotros ahorita recibimos esa es mi mi percepción de cuando él empieza a vivir realmente o a sentir esta esta necesidad gracias maestro gracias maestra luz gracias maestra margarita gracias gracias a los dos gracias a los dos por esta bella participación esta remembranza que nos hace la maestra luz y bien siguiendo con esta parte de nuestro homenaje a la que hemos llamado la vida en dando de Guillermo Marín Luis vamos a tener la participación del doctor Felipe Chacón doctor Felipe buenas tardes muchas gracias sí bien este pues ante todo miren me siento muy de veras muy emocionado muy contento de poder participar en un homenaje que es más que merecido para para Guillermo no yo pienso que los homenajes no son de su de su agrado en un momento dado por su gran capacidad y su gran modestia pero Guillermo Marín no solamente se merece un homenaje o se merece el reconocimiento de individuos y colectivos sino que sería muy importante que de una manera macro ¿verdad? que el país que los gobiernos que las instituciones pudieran tener la capacidad de reconocer el enorme trabajo que subyace está a la vista en todos Guillermo Marín es un filósofo marco Guillermo empezó a a filosofar cuando teníamos yo debo decir que conozco a Guillermo desde hace 68 años fuimos compañeros de juegos fuimos compañeros de estudios de escuela de vida somos compañeros de siempre yo recuerdo a Guillermo molesto por las injusticias que sucedían en su entorno cuando tenía 12 años los valores de Guillermo desde mi punto de vista son valores natos no sé cómo expresar eso porque si es cierto que nuestras familias nos inculcaron valores se inculcaron pues los discursos los discursos tradicionales que las familias solemos de los papás solemos decirles a nuestros hijos pues la honradez la 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 el trabajo todos estos valores que tradicionalmente nos dicen que son los necesarios para poder salir adelante sobrevivir etcétera 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 pero me parece muy importante mencionar para complementar un poco la semblanza que la maestra Luz ha hecho de Guillermo que Guillermo es un filósofo que comenzó yo calculo que como a los ocho años o antes se indignaba profundamente de cualquier de cualquier injusticia o cualquier inequidad o desigualdad que él pudiera percibir ya sea en la familia ya sea en la sociedad recuerdo una ocasión en la que las familias tuvieron ciertas diferencias y bueno pues entonces habían posturas de unos y otros de los hermanos y las hermanas y había una confusión muy grande y yo me acuerdo que me sentía muy desorientado y según pero qué pasa qué está sucediendo y me sentía muy preocupado y muy triste porque pues Guillermo estábamos en una en una crisis y esto que voy a decir me parece que es este muy revelador de lo que de la calidad humana y espiritual del interno ya había teléfono me acuerdo que él me habló por teléfono y me dijo ya teníamos teléfono me dijo hola Felipe pues yo qué tal qué pasó es que sí sí Guillermo oye mira pues está esta situación de las familias pero yo creo que tú y yo no tenemos necesidad de ninguna diferencia ¿verdad? así pues no efectivamente no entonces decidimos qué pasara lo que pasara en nuestras vidas íbamos a continuar siendo compañeros ese es un valor extraordinario si Guillermo no hubiera tenido el valor de la amistad si Guillermo no hubiera tenido el valor de la congruencia de ser humano de esa humanidad probablemente nos hubiéramos perdido como amigos como compañeros de vida entonces me gustaría mucho comentar que esa ese camino de Guillermo si empezó a hacerse muy mayúsculo muy grande hace 40 años cuando ya empezó un trabajo tan relevante como el que conocemos todos pero su camino comenzó siendo niño él me acuerdo que pues llegó con la preocupación antes del 68 veníamos a platicar nos poníamos a platicar y pues yo tenía todo el discurso ideológico todo el discurso ideológico de mi familia de mi padre principalmente en relación a toda la cuestión de la civilización de la toda la la visión la visión occidentalizada la la tenía yo como inamovible por mi por mi padre porque él pues era una persona así con muchos valores etcétera etcétera muy rígida pero que en realidad tenía poca perspectiva hacia lo social y entonces por ahí empezamos a platicar mucho Guillermo y yo y él empezaba en aquella época a manifestar todas estas ideas anti autoritarias que tuvieron un gran desfogue una gran salida en el 68 entonces pues yo le combatía le decía pero como crees y todas las ideas las ideas este vamos a decir están preestablecidas antisocialistas o antisociales o antifeministas y él me decía no no es que las cosas están mal esto no está bien la sociedad no está marchando como debe de ser y efectivamente vino la crisis la crisis del 68 en la que pues fue como una gran explosión para todos una gran salida hacia afuera contra el autoritarismo de esa época y que como todos sabemos pues tuvo una finales estuvo partes muy trágicas en la pérdida de vidas humanas y sobre todo también de muchos jóvenes desaparecidos en fin entonces Guillermo fue un gran estudioso de la filosofía Guillermo es un filósofo nato él venía y decía Felipe acabo de ver a Schopenhauer es que este este señor efectivamente está diciendo una serie de cosas muy importantes después venía y me decía no mira Felipe olvídate de Schopenhauer estoy leyendo a Fulano de Tant y él buscaba las verdades y buscaba las respuestas a la gran incongruencia de la sociedad en la que vivíamos como comentó la maestra Lourdes Luz no encontró mucho finalmente se dio cuenta que no podía autoengañarse y hizo todo este periplo a Europa de ida y vuelta en el que se dio cuenta que no que era una situación completamente equívoca en la que estaba no 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 como engañado sino que no encontraba las respuestas entonces bueno finalmente este me parece que el gran que el gran valor el gran valor de Guillermo yo lo manejaría en su uno de los grandes valores no el gran pero si uno de los máximos valores es una congruencia a toda prueba una congruencia completamente completa y absoluta Guillermo nunca nunca ha dejado de ser congruente jamás entonces ese es un valor que me parece verdaderamente excepcional y que siempre lo ha llevado hacia adelante en este en este en este descubrimiento de sí mismo ante todo porque él llega a descubrir la la verdad la triste realidad de la historia verdadera ¿no? de los pueblos ancestrales que no es la la que nos enseñan en las escuelas ¿no? él se da cuenta de la gran verdad que es la negación de la cultura ancestral y de la de la de las grandes mentiras en relación a nuestros viejos arreglos pero él tuvo que recorrer un camino igualmente largo y difícil que puede conocerse a sí mismo y Guillermo lo encontró lo encontró verdaderamente es una persona que ha llegado a un conocimiento de sí mismo muy profundo yo podría decir que va mucho más allá de lo que pues las personas en común creemos tiene tiene accesos muy importantes al conocimiento Guillermo sí es en realidad un un gran platuano es una persona que se ha enseñado a sí mismo y ha enseñado nos ha enseñado a todos sí se basó mucho en los en los trabajos previos de Laurex Segurne de Rubén Bonifaz Nuño de Guillermo Bonifaz Batalla pero él hace una 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 síntesis maravillosa él nos hace entender que nuestra civilización ancestral fue luminosa fue una gran civilización imposible de no serlo si duró tantísimos años que la educación y la cultura el conocimiento de las estrellas fue genial o sea fue una cosa que verdaderamente incluso creo que sobresale sobre otras culturas ancestrales y de que hemos vivido una gran equivocación hemos vivido una gran mentira con la historia tradicional que aprendemos acerca de nuestro pasado ancestral entonces sí aprendió de ellos pero Guillermo ha sido un enorme promotor un enorme promotor de toda la visión de toda la visión de la cultura ancestral entonces sus valores son los que verdaderamente lo han le han permitido prevalecer efectivamente ha habido épocas muy difíciles en las que les ha tenido que enfrentar los dogmatismos las las exclusiones de las visiones tradicionales y sin embargo pues nunca ha claudicado no entonces bueno yo no quisiera entrar en una esto sea en una descripción de valores lo que son los valores y que si ustedes conocen perfectamente la obra de Guillermo yo lo que quisiera aquí es simplemente confirmar la la gran la gran este el gran valor que para nosotros como cultura civilización pues tiene su propuesta porque todo esto no tiene valor en lo solamente en lo intelectual sino que tenemos que hacer el cambio tenemos que realizar una transformación cómo se va a dar esa transformación nadie lo sabe pero podemos estar seguros de que la visión de todos estos grandes autores incluyendo a Guillermo como el gran promotor de la política tiene que estar presentes tenemos que recuperar los valores de nuestras de nuestros entrepasados valores ancestrales ser actuales pero con base en este patrimonio cultural ancestral ser yo siempre me preguntaba bueno por qué no puedo ver por qué yo no puedo ver a personas de origen de origen autóctono de origen viajando en los aviones por qué no veo gente a bicholes vestidos de bichol con sus cámaras fotográficas en automóviles qué pasó con eso por qué las culturas de los no o sea eran preguntas que me reflejaban no digo que eso sea un ideal sino que me reflejaron la gran incongruencia de lo que pasa en nuestro país entonces pues inmediatamente que Guillermo me fue enseñando todo esto y que yo lo fui aprendiendo pues muchas veces tratando de hasta lo combatía yo pero que finalmente pues me di cuenta de los alcances de sus de sus apreciaciones pues ya llegó un momento en que me afilié completamente a esta a esta empresa y pues básicamente soy su su principal fan soy su principal admirador no quisiera continuar mucho más de esto no soy muy bueno para hablar ni para expresarme pero sí este agradecer profundamente que me hayan sido me hayan invitado y pues muchas gracias muchas gracias muchísimas gracias doctor Felipe gracias por describirle a nuestra audiencia eso que nosotros sabemos que el maestro Guillermo Marín es un ser humano congruente con sus sentimientos su pensamiento su palabra y sus obras muchísimas gracias bien y continuando con este este homenaje a la vida andando de Guillermo Marín voy a ceder la palabra al maestro Olín Ocelot Osomatri mono y jaguar en movimiento adelante maestro Olín ahí estamos pensé que no me iba a pasar y me pasó bueno muchísimas gracias un honor estar entre tanto maestro yo quiero comenzar con lo que mejor me sale que son los videos y hacer una remembranza cortita un honor a este gran maestro Guillermo Marín Juan que un 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 Gracias. Yo sí lo escucho. 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 Yo, yo sí lo escucho. Yo sí lo escucho. Yo sí lo escucho. Yo sí lo escucho. Díaz, qué maneras más curiosas de recordar tiene gudo, qué maneras más, más curiosas. Hoy recuerdo mariposas que ayer solo fueron, mariposas, mariposas que emergieron del oscuro. Bailarinas silenciosas, un tiempo de ahora una mariposa, navecita blanca, mirada, alegría, rosa, rosa. Bailarinas silenciosas, un tiempo de ahora una mariposa, navecita blanca, mirada, nerviosa. Bailarinas silenciosas, un tiempo de ahora una mariposa, navecita blanca, mirada, alegría, rosa, rosa. Bailarinas silenciosas, un tiempo de ahora una mariposa, navecita blanca, mirada, rosa, rosa. Bailarinas silenciosas, un tiempo de ahora una mariposa, navecita blanca, mirada, rosa, rosa. Bailarinas silenciosas, un tiempo de ahora una mariposa, navecita blanca, mirada, rosa, rosa. Bailarinas silenciosas, un tiempo de ahora una mariposa, navecita blanca, mirada, rosa, rosa. Bailarinas silenciosas, bailarinas silenciosas, bailarinas silenciosas. Bailarinas silenciosas, un tiempo de ahora una mariposa, navecita blanca, mirada, rosa, 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 rosa. Bailarinas silenciosas, un tiempo de ahora una mariposa, rosa, 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 rosa. Bailarinas silenciosas, un tiempo de ahora una mariposa, rosa, 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 rosa. Bailarinas silenciosas, un tiempo de ahora una mariposa, rosa, 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 rosa Preferiría Preferiría Un torbellino en el suelo Y una gran ira que sube Un barredor de tristeza Un aguacero en venganza Cuando escampe parezca Nuestra esperanza Un barredor de tristeza Un aguacero en venganza Que cuando escampe parezca Nuestra esperanza Si me dijeran De un deseo Preferiría un rabo de nubes Que se llevara lo feo Que se llevara lo feo Y nos dejara el querube Un barredor de tristeza Un aguacero en venganza Que cuando escampe parezca Nuestra esperanza Un barredor de tristeza Un aguacero en venganza Que cuando escampe parezca Nuestra esperanza Nuestra esperanza Vamos a pedirle Vamos a pedirle ahora A la maestra Rosa María Santiago Cruz Que desde sus ojos Nos hable De este gran maestro vivo Como dice ella Buenas tardes Estoy muy emocionada De estar aquí con ustedes Para hablar del maestro Guillermo Marín Ruiz Y también de Lucecita Ya ven que Son inseparables Esa gran dualidad Que existe entre ellos Y que De ellos hemos aprendido mucho Ya en el año 1978 Más o menos Nos conocimos Con el maestro Marín Y Efectivamente Andábamos aquí En estos territorios De la Nahua Pero Desolados Perdidos Así como Él Lo caracteriza O nos caracteriza Que somos En ese momento Todavía Éramos Ignorantes En nuestra propia Tierra Y una vez Que los Conocimos Y los Escuchamos Los empezamos A leer A conocer A conocer Pues ha sido Muy emocionante Y Entre los libros Que he leído De él Hay uno Que me encanta Mucho Que es Dan En la montaña En la montaña del jaguar Ese libro Fue escrito Por el maestro Marín Aquí en Este gran Tollán Que es Nuestro monte Alván Y a mí Me emocionó Mucho Leer El libro Porque Yo desde Niña Desde los Cinco años Vivo En ese Territorio Mi infancia La viví En el Gran monte Alván Ahí Recorriendo Las escalinatas Yendo A las Tumbas Viendo El juego De pelota Y observando Desde allá Nuestra ciudad Nuestra hermosa Ciudad De Oaxaca Que para nosotros Era Pues muy alejada Porque Que Nosotros En esos Tiempos Vivíamos También Con miedo Con miedo A expresar Lo que somos Vivíamos Marginatos De Nuestra cultura Mi abuela Mi abuelo Mi padre Ellos Hablaban La lengua Mi abuela Juanita Entre otras Cosas Que me enseñó Porque me enseñó Muchas Intentó 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 Enseñarme La lengua Pero mi madre Le decía No No le enseñes A la niña Porque va a ir A la escuela Y la van Y la van a discriminar Se van a burlar De ella Ay madre Le dije Después De todos Modos Se burlaron De mí De todos Modos Me discriminaron Y bueno Leer el libro De Dani Betje Que el maestro Marín Lo escribe Como Una novela Pero es una novela De verdad Viva Emocionante Que nos Habla De De aquí Del Valle Del Frijol Este lugar Es El Valle De Etla Que es el distrito De De mi pueblo De Santiago Tlazo y Altepec Y ahí Nos narra La vida De un De un niño Y vieran Qué hermoso Era en esos tiempos Recibir A un nuevo ser En nuestras casas En nuestras familias Ahí el maestro Marín Va narrando Las palabras Tan hermosas Que le dice Al recién nacido La partera En primer lugar Luego el abuelo La abuela Y palabras Que le dicen También Al padre De ese niño A la madre De ese niño Era tan hermoso Ese momento Cuando uno lee La novela Pues recuerdas Muchos momentos Que todavía Vivimos En nuestras comunidades Esas palabras Tan bonitas Que utilizan En cada momento Esto de las ceremonias Familiares Cuando naces Cuando llegas A la mayoría De edad Cuando Te casan Y bueno También En ese libro Van a encontrar Cómo fue La educación De un guerrero Cómo fue La educación Y que ya había Hace más De ocho mil años Aquí en nuestros Territorios Y bueno Miren Cómo da Vueltas La vida Porque Yo les digo Yo viví Desde muy pequeña En este territorio Pero yo no sabía Nada de eso Si me gustaba Ir a ese lugar Estar Pero Sin el conocimiento Y ahora Que hicimos El recorrido Con el maestro Marín Con ya Ese conocimiento Y además Esa Este Magia Esa Ese recuerdo De que desde Niña Estuve ahí Pues es muy Emocionante El El libro Este libro Les digo Que nos lleva En un recorrido Muy emocionante De cómo se forman Los guerreros Cómo se formaron Los guerreros Pero también Cómo se forman Porque Nos hace Pensar Nos hace ver Esos recorridos Que también Nosotros hemos hecho En este andar Que también El maestro Marina Ha hecho En este andar Junto con Luz Y con otros compañeros Que aquí están Y otros también Que no Han podido estar Y ese recorrido Que Que ha sido Duro Que ha sido Difícil Que nos han costado Sabores Que nos han costado Lágrimas Porque No hablar No hablar Nuestra lengua Y vivir Aquí en nuestras Comunidades Es también Muy lamentable Es muy triste Y saber El motivo Pues es más Indignante Pero Hoy En este proceso Y a partir De estos Conocimientos Que compartimos Con el maestro Marín Con Luz Y con los Libros De él Con los Videos Pues vamos Cada vez Más Haciéndonos Conscientes De la riqueza De nuestra Cultura Y en el libro Van a encontrar Todos esos Momentos Emocionantes Que vive Este guerrero Pero también Van a encontrar La tristeza De que Regresa Y se encuentra Con este mundo Desolado Todavía Regresa Y él Con toda Esa Sabiduría Que trae No comprende Por qué Los demás Siguen Con los ojos Cerrados Sin reconocer La grandeza De esta Gran Nación En la que Vivimos Bueno Yo les Recomiendo Que lean El libro Es un libro De verdad Emocionante Te hace Reír Te hace Vibrar Te hace Llorar También Y pues Yo agradezco Mucho Al maestro Marín Que Haya Escrito Entre Todos esos Libros Este Muy en Especial Porque Habla Del camino Del guerrero Cuando Más en estos Tiempos De crisis Que estamos Viviendo De repente Nos sentimos Angustiados Y un día Le Le hablé Una mañana Que me sentía Así Y entonces Él me dice Es que tiene que Seguir recorriendo El camino Del guerrero Dejar Los diálogos Internos Me dice Y de verdad Pero maestro Le digo Es que es muy Doloroso Yo lo estaba Viviendo Persona En ese momento Es muy Doloroso Ese diálogo Interno Así es El camino Del guerrero Y el camino Que nos enseñaron Nuestros Viejos Abuelos Es a través De El canto A través De esa Guerra Florida Que ellos Hicieron Y la hacían En estos lugares Hermosos Como Mitla Como Monte Albán Para eso Sirven también Esos lugares Y Y bueno Yo Continué Haciendo Esos ejercicios Y de verdad Son dolorosos Pero nos Van sanando Y nuestros Viejos Abuelos Ya hacían Eso O como Imaginamos Que lo Hacían Para florecer Para convertirse Llegar a convertirse En esa energía Que en realidad Somos En esta tierra Y bueno Tenemos que agradecer A nuestra madre Tierra A nuestra hermana Agua A nuestro Hermano A nuestro Padre Fuego Y a nuestro A nuestras A nuestras plantas También Bien al viento Bien al viento Bien al viento Que nos Trae este oxígeno Que nos Permite Vivir cada día Porque esos son Los elementos De vida Que nosotros En la comunidad Cuidamos mucho Que nosotros cuidamos Porque sin ellos Porque sin ellos No existiríamos Y toda esa educación Todos esos elementos Los van a encontrar En este gran libro Que se llama Dan Vech Escrito por el maestro Marín Y hasta Donde él esté Mi reconocimiento Mi agradecimiento Por sus enseñanzas Y por todo lo que nos Ha mostrado De esta gran cultura Que somos Gracias Gracias maestra Rosa María Por ahí Le aplauden Muchísimas gracias Por darnos Esta Esta Reseña Y bien Pues continuando Aquí Con la vida Andando De Guillermo Marín Vamos a pedirle Ahora al maestro Reynaldo Villafañe Robles Que nos Acompañe Maestro Reynaldo Buenos días Gran creador Buenos días Artistas Todos Guillermo ¿Cómo estamos? Muchas felicidades Por todo lo que Has hecho Y por todo lo que Eres para nosotros Cuando conocí a Guillermo O cómo me llegó La obra De Guillermo A la vida Docente Cuando recién Inicio en el Magisterio Me doy cuenta De que Algo andaba Mal Los muchachos Me preguntaban Oiga ¿No hay una forma Diferente de enseñar Todo esto? Pero Eso que se enseñaba O eso que se enseñan En esas escuelas Trae sus propias Metodologías Sus propias Pedagogías Y eran Preguntas Constantes Hasta que en su momento Este Pues me encuentro Me encuentro Algunos textos Que me empiezan A A cuestionar La realidad Me empiezan A cuestionar El momento Que estábamos Viviendo Como maestros En Oaxaca En Oaxaca Tremenda En todos los sentidos No estamos de acuerdo Con este mundo En el que vivimos No estamos de acuerdo Con la educación Que hoy en día Tenemos Y por lo tanto Estamos en los procesos De una educación alternativa A través del PT Pero bueno Antes de Antes de todo esto Yo sabía Que había Con Con los mesopotámicos Con los egipcios Con los griegos Y Y de repente Me encantaban Todas esas Esas historias Y de esa forma También Yo les Se las enseñaba A los muchachos Cuando Como un docente Frente al grupo Y Pero Pero de repente Sentía como que algo Algo No había Algo Había dentro de mí Y que era ese algo Un hueco Un hueco Tremendo Porque No sabía Quién era No sabía Hacia dónde Quería ir Y cuál era La propuesta Pues no Era maestro Pero Tenía ese hueco Es cuando Entonces Me encuentro A Guillermo Me encuentro Un videocassete No No era libro Lo encontré En un videocassete En VHS Y dice El videocassete Historia Verdadera De México Profundo Por el nombre Pues me llamó La atención Y digo Órale A ponerlo Lo empezamos a ver Y la verdad Me quedé Así con los ojos Abiertos Porque nadie Me había hablado Tanto De Del lugar De donde yo soy De México De Oaxaca En específico Nadie me había hablado Tanto Nadie me había hablado De las De que yo era Yo pertenecía A una de las Seis civilizaciones Antiguas Que son Tan O sea A veces nosotros Queremos viajar A Grecia A Mesopotamia A Egipto Para ver Cómo son Esas civilizaciones Cuando yo vivo En una de ellas Cuando todo el mundo Viaja a Oaxaca Porque quiere venir A ver Esa Esa Cuna De esas Gran civilización Y Y empecé A darme cuenta De que Entonces No solamente Soy Parte De esa Gran civilización De una De las Seis más Viejas De De la Humanidad Sino que También Mis viejos Abuelos No le No le pidieron Canicas prestadas A otros A otras Culturas Creamos Nuestra propia Cultura Y me doy cuenta Entonces De lo que Maneja Guillermo En ese En ese Videocasset Y ahora ya Después Leí El libro Pues Dije No Creo que Este libro Tendría Que ser Si es que Vamos a tener Libros De texto Podría Ser Uno de los Libros En el Cual Todos los Maestros Todos los Alumnos Toda la Población Tendría Que leer Porque Porque allí Están Parte De lo Que nosotros Somos Y cuando Empecé A A ver Una y otra Vez El Videocasset Decía Ah caray Pues yo creo Que entonces Yo soy Este Nieto De 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 una Gran civilización Mis padres Son Son Bueno Mis padres Son zapotecos Yo soy Hijo De zapotecos No No habló mucho El zapoteco Porque También por la forma En como nos trataron Al llegar Acá a la ciudad Pues papá dijo No, no te voy a enseñar A hablar Hoy en día Estamos en esos Procesos Y hoy en día Estamos en esos Procesos ¿Por qué? Porque tenemos que Empezar A tratar De Verificar Quienes somos Nosotros somos Ellos Quienes crearon El zapoteco El mije El El mixteco El guabe El chatín O el soque El triqui O sea ¿Cuántos idiomas No nada más Se crearon En este Semanagua? Y reitero No le pedimos Prestado A otras lenguas Para hacer Nuestra lengua propia Somos creadores De una forma De ver el mundo Y al ver el mundo Entonces En esa historia Verdadera Del México Profundo Me di cuenta De que Eso que tanto Se ufanan Algunas Algunas civilizaciones En el Las famosas Artes liberales Nosotros también Pasamos por esos Procesos O somos Grandes Este Astrónomos Y empezamos Y empezamos a verificar Qué pasaba Con esa Con esa vida Que teníamos En el universo Por eso es que Nuestros viejos abuelos Crearon Son los calendarios Los calendarios De cuenta De cuenta Larga Y cuenta Corta Cuenta Corta Porque empezamos A trabajar La agricultura Porque empezamos A ver Cómo no se Descomponían Las cosas A partir De De las fases Lunares Cuenta Larga Porque teníamos Observaban Nuestros viejos Abuelos Cómo nos Movíamos En el cosmos Fuimos grandes Viajeros Porque observamos La El cosmos Porque éramos Grandes Astrónomos Y cómo me doy cuenta De ello Si no hay libros Me doy cuenta Porque ahí está Montalbán Y en Montalbán Tenemos un Gran observatorio Todo esto En la historia Verdadera Del México Profundo Me empezó A impulsar Para tratar De ir En búsqueda De qué pasaba Quién era yo Me di cuenta También de que No solamente Fuimos grandes Astrónomos Al ver El cosmos Empezamos A unir Las estrellas Y a unir Las cosas Aquí En la tierra Y Y fueron Grandes Geómetras Nuestros Abuelos Grandes Y no solamente Grandes Geómetras Sino también Grandes Este Ellos empezaron A trabajar Los números ¿Cómo Concebieron El uno El dos El cero Por ejemplo Entonces Esas concepciones Nos damos cuenta De que fueron Grandes Matemáticos Nuestros viejos Abuelos Aparte De ello Y ¿Dónde Vemos la Geometría? ¿Dónde Vemos la Aritmética? Montalbán Mitla Yagul Lambityeco O sea Hay un Sinfín De lugares En las cuales Estamos viendo Que fuimos Grandes Geómetras Grandes Aritméticos El don De la Palabra El don De la Escritura El don Del pensamiento Elevado Por tener Una relación Con esos cuatro Elementos Anteriores Más esos tres Fue que Nuestra Nuestra Cultura Floreció A tal grado De que se Construyó Este Chichen Itza Se construyó Este Teotihuacán Se construyó O sea ¿Cuántas Construcciones No hemos Tenido? Y el Simbolismo Que encierra Ahí Y así como En Historia Verdadera De México Profundo Te dice ¿Cuáles son Las limitantes Que tenemos? Creo que también Te está invitando A que vayas Más allá A empezar A buscar Quiénes somos Por eso es que Ahora decimos Somos guerreros Jaguares ¿Por qué somos Guerreros Jaguares? Porque estamos En la búsqueda De ese conocimiento Y en ese caso Por ejemplo A mí me ayudó Mucho Para empezar A decodificar Los signos Los símbolos Que habían En torno A mi cultura En torno A lo que yo soy Pero también Cómo esos signos Y símbolos Se pueden Pues interpretar De otra forma ¿No? Por ejemplo Esto Es símbolo De mexicanidad Así nos han hecho Así lo manifestamos Constantemente El escudo nacional Historia verdadera De México Profundo Ha hecho O a mí me costó Mucho trabajo Cuando empecé A ver De que este símbolo Igual y puede ser Una imposición Un águila Devorando A una serpiente Me lleva A tratar De verificar Qué pasa Con las historias Que me enseñaron O que enseñamos ¿Quién tenía El signo Del águila real? España ¿Quién tenía El signo De la serpiente? De la culera Que trajo A nosotros Entonces Este libro Me ha ayudado O nos ha ayudado Y me costó mucho trabajo Cuando empezamos a ver De que Ese símbolo Representa Al imperio Devorando A mi A mi cultura Y empezamos A develar Un sinfín De mentiras Un sinfín De historias Románticas Que se empezaron A hacer Desde la llegada De la colonia Y empezaron A trastocar Nuestra cultura Empezamos A olvidarnos Y a olvidarnos Tanto De que ahora Ya no sabemos De que Nos quieren Enseñar De que la serpiente Es algo malo Cuando es algo divino Para nosotros Es una divinidad Para nosotros Es la unión Entre la tierra El cosmos La energía Y bueno Entonces Por eso es que Para mí Fue muy importante Y le doy Gracias a Marín Porque realizó Este video Y empezó Y empezó A tratar De que Mis dudas Mis preguntas Se hicieran Cada vez Mucho más grandes Pero al mismo tiempo Empezar a ver Cómo iba a caminar Cómo iba a interpretar Todo esto Y me di cuenta De que yo no era Un hijo De un indígena Así nos llaman Aquí en Oaxaca Ah son indígenas No era hijo De un indígena Pobre Que estaba dedicado A la pobreza Y que estaba dedicado A la marginación Y que estaba dedicado A ser un gran perdedor Cuando me doy cuenta Que soy hijo De grandes constructores De un gran constructor De una gran civilización De que el zapoteco Es único en el mundo De que Nuestra forma En cómo visualizamos La arquitectura La arquitectura La ingeniería Las matemáticas La ciencia La tecnología El arte Digo Ah no Entonces No soy cualquier cosa Soy ese Ese aquel Nieto Que tiene que empezar A tratar De que Esa memoria histórica Social Empiece a tratar De trabajar Y así como tenemos Una memoria corporal Tenemos una memoria Central Y en esa memoria Central Algo me decía Que Lo que me estaban Enseñando la escuela Y lo que yo estaba Enseñando la escuela No era lo viable Porque estaba yo Colonizando Y al colonizar Estaba sepultando La cultura De mis padres La cultura De mis viejos abuelos Y yo creo que Si la educación Está al servicio Del pueblo Entonces tenemos Que darle ese giro Historia verdadera Del México Profundo Me ayudó A dar A empezar A dar un giro Diferente A la concepción De educación A la concepción Que tenemos De ciencia De arte Y de tecnología Y entonces El oaxaqueño No es El 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 patarrajada El Este No es eso Que nos han hecho creer El que no sabe Nosotros somos Grandes sabios Y de esa forma Tenemos que trabajar Y si hoy Hoy en día No soy gran sabio Es mi deber De empezar a trabajar Por esa sabiduría Porque ese es un legado Que mis viejos abuelos Construyeron Y me dejaron Y por eso es que Este Entonces Yo los invito a ustedes A que lean Vean Historia verdadera Del México Profundo De mi hermanito Guillermo Marín Porque nos dan Grandes luces Y nos dan Los conocimientos Para poder Empezar A eso que Le llama La decolonización ¿Cómo nos decolonizamos Desde la historia? ¿Cómo nos decolonizamos Desde la geografía? La ciencia El arte La tecnología Las matemáticas Guillermo Marín Por todo esto Te doy las gracias ¿Y quién es Guillermo Marín Entonces para mí? Guillermo Marín Para mí Es como un padre Porque me protege Con el conocimiento Porque me lleva De la mano Con No Para alienarme Sino para liberarme A través del conocimiento Guillermo Marín Es mi amigo Porque mi amigo Me comprende Cuando a veces caigo Y de repente Le hacemos algunos planteamientos A Marín Y me dice No, no, no Rey A ver, es tranquilo A ver Vamos a hablar claro Y nos orienta No solamente Te escucha Te orienta Te apoya Por eso Por eso es que es mi amigo Guillermo Es mi hermano Porque jamás me deja Las ocasiones En donde Les hemos dicho Guillermo Mira Necesitamos De 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 tu sabiduría Vamos a esta comunidad Vamos a Con ese grupo De compañeros Ahí está Siempre A la orden De pie Y a la orden Está Mi querido Hermanito Guillermo Por eso es mi hermano Es El guerrero Porque Tiene una fuerza Es como una Nunca deja de luchar Y esa 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 lucha interna Que tenemos Por vencer Nuestra ignorancia Por vencer Nuestras pasiones Por vencer Tantas cosas Que tenemos En esas famosas Guerras floridas Ahí está luchando Guillermo Y nos Y con ese ejemplo Hace que nosotros Sigamos luchando Y no solamente En la parte Interior Sino también Por fuera Cuantas incompresiones Ha tenido Guillermo ¿Quién lo dice? Guillermo Ah Guillermo Y ahí sigue Guillermo Y sigue luchando Y sigue luchando Y sigue escribiendo Y sigue produciendo Entonces Es el guerrero Incansable Y es por eso De que Guillermo Es mi guerrero Y al ser Guillermo Guerrero Nos hace guerreros Nos jala de la mano Para que sigamos Construyendo Sabemos que mucha gente En ocasiones No está de acuerdo Con los planteamientos Que a veces se hacen Pero Guillermo dice Sigue luchando Te caes hermanito Sigue luchando Pues de esa forma Te doy las gracias Mi querido Maestro Padre Amigo Hermano Guerrero Guillermo Marín Por todo lo que Por todo lo que nos has dado Por todo lo que has hecho En bien de la humanidad Pero también al mismo tiempo Te doy gracias Hermanita Luz Una gran hermana De artes Una gran hermana De construcción Y creo que Esa dualidad Hombre-mujer Esa dualidad Cosmos Tierra Se da en ustedes Les agradezco mucho Por existir Y Yo creo que Una de las cosas Más hermosas Que me ha dado la vida Es Ser hermanos De De Luz Y de Guillermo Larga vida A Luz Y a Guillermo Que la fuerza nos acompañe Gracias por sus palabras Reinaldo Maestro Reinaldo Muchísimas gracias Muy muy emotivas Gracias A nombre de todos Y bien pues En este momento Quiero recordarles Que Tenemos una programación Para el día viernes 25 de septiembre A las 17 horas Para escuchar la ponencia Pedagogía Guesa Dictada por el maestro Reinaldo Villafani Y también nuestros Amigos y compañeros Del colectivo de educación popular Nos piden que les invitemos Al taller La participación De los padres De familia En la educación De sus hijos Que será Transmitida por Facebook Y YouTube A través de Cuencos Sección 22 Sedes 22 Y Radio Platón Ahí estará De conferencista Y tallerista El maestro Nazario Cuevas Martínez Es el día de hoy A las 5 de la tarde Voy a ceder los micrófonos A nuestra compañera La maestra Paula Patiño Rodríguez Quien hoy nos viene A dar Los saludos Desde la Plataforma De YouTube Para el maestro El maestro vivo El doctor Guillermo María Buenas tardes Maestra Luz Pues muy afortunada Por estar tan cerca De este Gran personaje Que hoy En vida Es homenajeado Y por su conducto Maestra Queremos hacerle llegar Los saludos Y las solicitaciones Que le envían La audiencia De esta Plataforma De YouTube Desde donde Les estamos Siguiendo Les saluda Leopoldo Ruiz También Sansón Jiménez Nos felicita Por el trayecto Que ha recorrido Y la forma En que ha Desarrollado Sus obras Lo mismo Que Germán Garibay Cuálito Nali También le agradece Sus aportes Tan valiosos Lo mismo Que Sásmina Susana Hernández Gaby López Y también Desde Chiapas Le envían Un saludo Y una Larga vida Por ahí Carlos Chávez También le agradece Sus enseñanzas Le agradece Sus aprendizajes Valora Los conocimientos Que nos ha Compartido Reconoce También la vocación Con la que Desarrolla Sus actividades Y la convicción Que le caracteriza Lo mismo Que Elvin Santiago Quien es También Seguidora De sus obras Le felicita El personal El personal Alegría Su maestra Margarita Regresamos Con usted Gracias maestra Paula Muchísimas gracias Bien Vamos a continuar Con este homenaje La vida Andando Al maestro Vivo El doctor Guillermo Marín Y vamos a dar La palabra Ahora Al compañero El maestro Oseas O no Fermín De colectivo Acoeo Adelante maestro Fermín Gracias maestra Margarita Formar rostros Propios Y corazones Verdaderos Y formar Ciudadanos Autosustentables Que Al salir De la escuela Pudieran Contribuir Al bienestar Y plenitud De su comunidad Guillermo Marín Ruiz Buena tarde Tengan Todos Y todas Nuestros Invitados E invitadas Así como A los amigos Que nos acompañan A través De las redes Sociales Pero en especial Al maestro Guillermo Marín Hoy tengo La enorme Dicha De presentar A todos Ustedes El siguiente Libro Que lleva Por título Que lo tengo Aquí Historia Ancestral De México Libro De educación Básica Para la Descolonización Del autor Guillermo Marín Ruiz Este libro Nos invita A hacer un Recorrido Profundo Desde la Aparición Del hombre Sobre la Tierra Pasando Por las Seis Grandes Civilizaciones Más Antiguas Del planeta Con origen Autónomo Para después Situarse En la Gran Civilización De la Náhuatl Durante Sus Tres Grandes Periodos El Preclásico Formativo Clásico Esplendor Postclásico Decadente Descritos Magistralmente Por la Pluma De un Gran Investigador Luego La Invasión Española La Colonia El Movimiento Independentista La Revolución Mexicana Y La Época Contemporánea De México A Lo Largo De Tres Capítulos El Autor Construye Y Reconstruye Hechos Sesgos Y Verdades Ignorados Negados Y Tergiversados Por Los Sofistas De La Colonización Y Más Allá De Lo Que Comúnmente Se Cuenta Como Verdad Absoluta Y Relativiza A La Propia Historia Que Equivocadamente Hemos Llamado Universal Cuestiona Al Lector Desde Su Propia Identidad Como Punto De Partida Para Provocarlo Y Reflexionar Lo Importante De Recuperar La Memoria Histórica Colectiva La Cultura Ancestral El Orgullo Y La Grandeza De Los Antepasados Este libro Es Una Verdadera Fuente De Información Bibliográfica Y De Consulta Obligada Para Todos Aquellos Que Están Dispuestos A Cambiar El Metarrelato Histórico De La Colonización Escrito Desde La Visión De Los Vencedores Para Empezar A Reconstruir Con Referentes Del Pasado La Visión De Los Vencidos Es decir El Arte De Vivir En Equilibrio La Sabiduría Y Los Conocimientos De Los Viejos Abuelos Creados A Lo Largo De Muchos Milenios Para Descolonizar Las Formas De Pensar De Sentir Y De Actuar Con Los Hermanos De La Gran Nación Anahuaca El Libro Se Complementa Con Una Secuencia Fotográfica Minuciosamente Seleccionada Que Incita Al Diálogo Entre La Imagen El Texto Y El Lector Escrito En Un Lenguaje Sencillo Que Instiga Al Análisis La Crítica Y La Reflexión Que Puede Ser Leído Tanto Por Los Profesores Como Por Los Estudiantes Y Los Padres De Familia Por ello Existe Una Buena Razón Para Recomendar Que Todos Lean El Libro Por Último Como Ejercicio Pedagógico El Libro Plantea Nuevas Posibilidades De Exploración Para La Reconstrucción De Una Nueva Historia A Partir De La Descolonización Del Pensamiento De La Pedagogía Y Del Currículum Impuesto Por El Estado Y Al Lector Decidir Qué Quiere Entonces Educarse Para La Vida O Instruirse Para El Trabajo Gracias A Todos Y A Todas Y Los Invito A Que Lean Este Maravilloso Libro Que En Estos Tiempos De Crisis Civilizatoria Es Como Un Oasis En El Desierto Muchas Gracias Maestra Marearita Y Gracias A Todos Gracias Maestro Fermín Este Muchísimas Gracias Ahí Está La Invitación Hay Que Conocer Más De La Obra Del Doctor Guillermo Marín Y En Estos Momentos Voy A Enlazarme Con Cabina Ya Que Hay Una Llamada Telefónica Que Quieren Pasar Al Aire Maestro Rodrigo Me Enlazo Con Usted ...de nuestra identidad, de dónde venimos, a dónde vamos y a dónde queremos llegar. Ese libro de Historia Central de México, libro de educación básica para la descolonización, aporta bastante y yo nada más le quiero recordar al maestro Marín, ese prólogo que le hace a los maestros y padres de familia. También el prólogo que hace el compañero Eljas Carlos y todo lo que trae en sí el libro, no quiero quitarles más el tiempo. Maestro Marín, un reconocimiento a todo el esfuerzo, a todo ese tiempo que usted le ha dado al estudio de la Historia Central de México y de Oaxaca, donde consigna experiencias de años de conocimientos acumulados desde la historia de la humanidad del hombre. Por ello maestro, un abrazo fraternal y siempre le manejo que el conocimiento y la sabiduría radica esencialmente en el pueblo, en el tiempo y en el espacio en que se hayan desarrollado las culturas, pero debemos estar identificados con la cultura ancestral de México y entender bien eso de lo de adentro y lo de afuera. Por todo eso maestro, un abrazo fraternal, un reconocimiento a nuestro trabajo y a todos los compañeros que están allí en su homenaje. Y bueno, también le informo que estamos dando un taller a cuatro zonas escolares y a algunos otros compañeros adyacentes, colaboradores de este proyecto de fomento a la lectura, que coordina hoy Pedagogía por Proyectos, una experiencia en aula y a distancia que están presentando las compañeras. Se le está enviando a cuatro zonas escolares, a Tertila, a las 163 de Cucatlan y a dos zonas escolares, a las 47 de Cimatlán y a las 172 del mismo sector de Cimatlán. Maestro, un abrazo, lo estimamos, lo queremos por su aporte cultural y del conocimiento ancestral y pedagógico y actual que tiene. Gracias a todos y adiós, adiós, Chino. Gracias maestro y felicidades también por su trabajo. Bien, vamos a dar la voz en estos momentos al maestro Nazario Cuevas Martínez en este homenaje que llamamos La Vida Andando. Maestro Nazario. Sí, buenas tardes a todos. Para mí es un honor y es un placer participar en el reconocimiento al trabajo y a la dedicación de nuestro amigo y de nuestro compañero Guillermo Marín. Yo tuve la oportunidad de conocerlo hace 24 años allá en San Juan de la Vía y desde entonces le pregunté y me pregunté qué se necesitaba hacer, qué organización debíamos construir, cómo compartir el conocimiento que nos permitiera encontrar nuestro origen y nuestras raíces. La pregunta que yo le hice es, qué necesitamos hacer. Su respuesta fue que todo pasa cuando tiene que pasar, a su ritmo, a su tiempo y que no debíamos caer en desesperación y que todo iba a llegar a su tiempo. Hoy voy a comentarles sobre otro gran libro que se llama Pedagogía Tolteca y voy a hacer tres ejes de análisis antes de hablar del libro porque nadie puede sentirse orgulloso de una cultura que no conoce. Si tú no conoces tu cultura, entonces vas a seguir reconociendo a otras culturas que no son las tuyas. Y por eso es que el sistema siempre ha negado nuestra cultura en la escuela, en los escenarios públicos, en todos los espacios, siempre ha negado nuestra cultura. Pero a pesar de eso, nuestra cultura sigue existiendo. Un día los invasores llegaron a esas tierras sin deberles nada, sin pedirles nada, sin haberles ofendido, vinieron a invadirnos. Pero un invasor viene, te roba, te mata, te asalta, te viola y se va. Pero lo que ellos vinieron a hacer, aparte de venir a destruir a nuestros hermanos, fue colonizar nuestros territorios. Y la colonización implica borrar la memoria histórica, la identidad cultural e imponerle una nueva ideología, una nueva cultura. La primera orden que dio Hernán Cortés al llegar aquí a estas tierras fue mandar a matar a todos nuestros maestros, destruir todas nuestras escuelas y quemar todos nuestros libros. Fray Bartolomé de las Casas escribe un libro que se llama Brevísima Historia de la Conquista de México. Y de este libro, bueno, varias cosas, pero hoy voy a citar dos. Al final de este libro dice, con todo esto que le hicimos a estos pueblos, jamás se levantarán. Nada más imagínense ustedes lo que hicieron. Pero dentro de este libro, él escribe que la quemazón de libros se veía como hoy podemos salir al patio y ver un gran cerro. Esta quemazón de libros no duró un día, no duró una semana, duró meses. Así es como se dedicaron a destruir a nuestros maestros, destruir nuestras escuelas y destruir nuestros libros. Algunos dicen que nuestros códices no se leen, precisamente se leen, por eso son libros. Y la biblioteca más grande que teníamos estaba en Texcoco. Así como vinieron a destruir el conocimiento aquí para sumergirnos en la ignorancia más oscura, primero lo hicieron allá. Allá a las mujeres sabias y a los hombres sabios los acusaron de ser brujos y fueron descuartizados, torturados, violados, quemados, perseguidos, extinguidos. Lo mismo que hicieron allá, lo mismo vinieron a hacer aquí. ¿Y por qué matar a nuestros maestros? ¿Y por qué destruir nuestras escuelas? ¿Y por qué quemar nuestros libros? Para borrar nuestra historia, para eliminar nuestros conocimientos y así fuera más fácil imponernos un nuevo sistema de vida económico, político, cultural y educativo. Otro eje que quiero analizar hoy es que la agresión más terrible que se le puede hacer a un Ñusabi, a un integrante de la nación del pueblo de la lluvia, a un ayuc o a un viniza. Eso hacerlo creer y es hacerlo pensar como invasor. Esa sería la agresión más terrible porque hay zapotecos, hay mixtecos y hay mijes que se avergüenzan de su cara porque no conocen su cultura. Cuando tú no conoces tu cultura, cuando no tienes conciencia histórica y cultural, cuando no tienes identidad, te pueden despedazar, te pueden acabar porque no tienes raíces, porque crees que no tienes de dónde afianzarte y de dónde agarrarte. Lo más grave es que uno de los nuestros, uno de aquí, quiera vivir y aspire a ser español invasor, francés invasor o gringo invasor. Eso sería lo más triste para uno de los nuestros porque mi cara ha cambiado. No, no es como la de mis abuelos, no es como la de mis tatarabuelos, pero mis esencias son precisamente las que me heredaron mis ancestros. No uso la misma ropa que ellos, pero la esencia no ha cambiado. Puede cambiar mi rostro, que es superficial, puede cambiar mi ropa, que es superficial, pero lo esencial no debe cambiar. La colonización ha transgredido profundamente nuestra cultura. Eso que la escuela enseña como la colonia, el encuentro de dos mundos, el descubrimiento de América, fueron 300 años de terrorismo de Estado, 300 años de persecución de lo nuestro, 300 años de quemarnos vivos, vivos de destruirnos, de perseguirnos, de dividirnos, de confrontarnos, de aniquilarnos. Pero fallaron. Sí se perdieron muchas cosas. Sí se han borrado de la memoria muchas cosas. Cuando ellos llegaron aquí, se hablaban 172 lenguas maternas. Hoy se hablan 64 lenguas maternas. Y el iscateco solo tiene a cuatro abuelos hablantes del iscateco de Santa María Iscatlán. Y dicen los lingüistas que la lengua que sigue es el cuicateco. No desaparecieron solas. Ese es el resultado del terrorismo de Estado, de los invasores colonizadores aquí en nuestra nación y aquí en nuestras tierras. ¿Y por qué hoy nuestra cultura, nuestra palabra, nuestros conocimientos ancestrales están negados en la escuela? Simple y sencillamente porque los gobiernos siguen siendo de los españoles. Son los criollos los que tienen el gobierno de este país. Son los criollos los que crearon México para ellos sin nosotros. Nunca les hemos interesado. Nunca les ha interesado nuestra cultura. Y nunca les va a interesar. Y entonces resultaría muy ingenuo que un día ese sistema de opresión, ese sistema de explotación, de esclavización, de colonización, regrese a mirarnos y sobre todo a reconocernos. Y entonces la mirada y el reconocernos, eso solo puede ser entre nosotros. Eso solo puede ser cuando descolonicemos nuestra mente y descolonicemos nuestra vida. Una de las características del primer sistema de educación público y obligatorio y gratuito de este planeta, porque fue primero aquí, es la participación de la familia. La familia hoy tiene negado su papel educador. Los pueblos tienen negado su papel educador. Es decir, no es reconocido por ninguna estructura o parte oficial. Negado primero y no reconocido. Pero la educación ancestral está en nuestros pueblos, está en las comunidades. La educación ancestral se convirtió en la mejor forma de guardar, de esconder, de proteger el conocimiento. Cuando ellos destruyeron a los maestros, quemaron las bibliotecas y destruyeron las escuelas, entonces el pueblo se convirtió en la escuela. Lo que hoy conservamos de la cultura y conocimiento ancestral de este sistema de educación es gracias a que el pueblo supo guardar el conocimiento, lo negó inclusive y lo escondió para que en estos tiempos, hasta estos tiempos tuviera que florecer a pesar de la persecución, a pesar de la discriminación de más de 524 años de historia. La familia es la primera instancia que educa. Los primeros maestros de los hijos somos los padres. Los maestros más importantes de los hijos seguimos siendo los padres. Y por eso el sistema les ha quitado ese papel educador a los padres de familia y les ha hecho creer que la educación está en la escuela. Descolonizar el pensamiento también es un trabajo de desarrollar la conciencia cultural de los padres de familia, la conciencia alimentaria de los padres, pero también su conciencia educadora. Que ellos se reconozcan no solo como los padres de los hijos, sino también como los primeros maestros de los hijos. Cuando los padres nos reconozcamos como los primeros maestros de nuestros hijos, van a cambiar muchas cosas. Porque cuando nuestros hijos hacen cosas buenas, se debe a la educación que recibieron, al amor y al buen trato que recibieron. Cuando nuestros hijos hacen cosas que no nos gustan, es el resultado de la educación que recibieron, del maltrato y del abandono que recibieron de la familia. Los primeros maestros están en la casa. Los maestros de la escuela sí podemos educar. Los maestros de la escuela podemos dejar de ser reproductores del sistema de colonización y explotación. Pero para eso los maestros somos los que tenemos que dar un paso en la descolonización de nuestro pensamiento y en la descolonización de las prácticas educativas. No conocer nuestra cultura no permite desarrollar la identidad y la conciencia cultural. La familia es el detonante también de nuestra cultura. Y aquí en Oaxaca, en el centro, donde algunos teóricos de la comunalidad que no viven y que no hacen la comunalidad, dicen que aquí en la ciudad no hay comunalidad. Y claro que sí hay, porque aquí en el centro, voy a hablar de Oaxaca, están los que han emigrado por muchas necesidades de sus pueblos. Pero aquí en el centro están Zapotecos de la Sierra, Zapotecos del Istmo, Ayux, New Sabi. Están aquí las 16 naciones de Oaxaca y de otras naciones de este país, de esta gran nación, están conviviendo aquí en el centro de Oaxaca. ¿Qué hace falta? Solo reunirlos para hacer florecer su palabra y para hacer florecer su cultura. Otros teóricos dicen que si se acaba la lengua, se acaba la cultura. Pero hay muchos que no hablamos la lengua y seguimos defendiendo y seguimos siendo nosotros. El papel educador de la familia ha sido negado por el Estado. Es uno de los primeros pasos para la descolonización del pensamiento. El otro paso es la descolonización de las prácticas de la escuela, descolonizar las prácticas educativas y al mismo tiempo comunalizar la vida de la familia y comunalizar las prácticas de la escuela y las prácticas de las maestras y de los maestros. Cuando la familia hace reunión, cuando la escuela hace reunión, cuando el pueblo hace reunión, hace asamblea, la asamblea es un conocimiento ancestral y es el principal instrumento de organización. Es el principal instrumento para organizarnos, para ponernos de acuerdo y construir el consenso. El primer pilar del sistema de educación y cultura de nuestros ancestros es la organización comunitaria. Te organizas para trabajar, nos organizamos para sembrar, nos organizamos para hacer la comida, nos organizamos para construir, organizamos el gobierno, organizamos los servicios. El primer pilar de la vida comunitaria es la organización. Sin organización no hay nada. Sin organización no hay revolución. Sin organización no hay transformación y no puede haber cambio. Primero tenemos que organizarnos porque la organización implica la unidad para ponernos de acuerdo. Coincidir para ponernos de acuerdo. Si no hay unidad, no puede haber organización. El segundo pilar del sistema de educación de nuestros viejos abuelos es la educación. Porque en la educación radica estratégicamente la importancia, no solo de la transmisión del conocimiento, sino heredar una forma de vivir, una forma de pensar, una forma de existir y una forma de trascender. En la educación estriba el desarrollo de mi identidad y en el desarrollo de la conciencia cultural que me permita ser yo. Todos pueden intentar decirme cómo voy a ser yo. Mis padres me dijeron cómo iba a ser yo, pero también yo decidí cómo ser. Ellos me pusieron nazario, pero yo decidí ser el jaguar nocturno. Ellos quisieron decirme cómo iba a pensar yo, pero yo decidí cómo pensar. Si yo no pienso por mí, si yo no pienso por los nuestros, si yo no pienso por mi comunidad, por mi familia, entonces no soy yo. Si yo no pienso por mí, si yo no organizo, si yo no decido, si yo no planeo, si yo no construyo, si yo no repienso y recanto el mundo y la vida, entonces no soy yo, yo soy ellos. Si yo no decido nada por mí, si nosotros no decidimos, entonces otros están decidiendo. Si nosotros no planeamos, otros están planeando por nosotros. Y entonces la educación también debe permitir el rostro propio. Si yo solo repito como perico lo que otros ya han dicho, entonces yo soy ellos, no soy yo. Solo si soy yo tendré entonces mi rostro propio y mi corazón verdadero. El tercer pilar del sistema de educación de nuestros viejos abuelos es la alimentación. Si comes bien, tienes buena salud. Tu tiempo de vida depende de tu buena salud. La buena salud depende de la salud de lo que comes. Tu tiempo de vida depende de la salud de tu cuerpo. Si tu cuerpo muere, se acabó tu tiempo, se acabó tu vida. ¿Y qué queda? Solo quedará lo que has hecho. No puede quedar lo que no has hecho. Puede quedar tu palabra, pero sin acción se extinguirá rápido. Lo que trasciende entonces es lo que digas, es lo que pienses, pero también es lo que hagas para poder construir la pirámide del sol y la luna, para poder construir la gran Tenochtitlan, para poder construir Monte Albán y Mitla, para poder construir la pirámide del jaguar. Primero había que tener comida. Y no podías tener comida si no siembras la comida primero. Y entonces la alimentación implica el cultivo de la alimentación. Y para sembrar había una forma de producir. Trabajabas tres meses para tener nueve meses para trabajar. Producías tres meses. En tres meses se daba la cosecha de maíz, de frijol, de calabaza, de chile. Y tenías comida para todo el año. Entonces la alimentación primero impone el sembrar la comida. Si tienes comida, vas a tener fuerzas para trabajar por 300, 500, 1000, 2000 años, que es el tiempo calculado de los grandes proyectos de construcción, como Mitla, como Monte Albán, como la gran Tenochtitlan, o como la pirámide del sol y la luna. Solo si tienes comida, tienes fuerzas para trabajar. Y la única forma de tener una comida sana, una alimentación sana, es sembrar la comida sin abonos químicos, sin agroquímicos. Esa es la única forma. Tener buena salud te da fuerzas para trabajar. Organización comunitaria, educación comunitaria, alimentación comunitaria, y entonces hay salud comunitaria. La crisis que hoy estamos viviendo, fíjense, es una crisis creada por el capitalismo. Estamos viviendo una pandemia que no es pandemia. Estamos muriendo por un virus que no es mortal. El verdadero virus es el miedo que afecta nuestras conciencias. El verdadero virus es el miedo que nos hace vivir en ataques de ansiedad. Porque están manipulando nuestros cerebros. Ellos creen que tienen el control de nuestros cerebros. Y como creen que tienen el control porque pueden manipular a muchos, ahora vienen por nuestros cuerpos. Si tienes una buena organización en la familia, una buena educación en la familia, una buena alimentación en la casa, entonces en tu familia habrá buena salud. Si tienes organización, educación, alimentación y salud, entonces tienes asegurado y tienes garantizado el desarrollo intelectual y el desarrollo humano. Tener la comida garantizada para todo el año te da tiempo para construir, te da tiempo para cantar, te da tiempo para danzar, te da tiempo para escribir la poesía, te da tiempo para observar y mirar el cosmos, te da tiempo para mirar la tierra, para hablar con el agua, para hablar con los otros como nosotros. Si no tenemos asegurada la comida, entonces muchas cosas no podemos hacer. Esa es la pirámide del desarrollo que construyeron nuestros viejos abuelos y nuestras abuelitas sabias. Pedagogía tolteca es reconocer el sistema de vida y el sistema de cultura de nuestros viejos abuelos. No es que un día aquí vivieron unos inditos. Aquí estamos. En el pueblo hacen asamblea comunitaria. En el pueblo se da el tequio. En el pueblo nos ayudamos entre nosotros. Cuando alguien muere, llevemos la ayuda. Cuando alguien se casa, llevamos la ayuda. Cuando alguien se enferma, llevamos la ayuda. Y cuando alguien va a hacer una obra, llevamos la ayuda. Cuando va a ser su casa, vamos a ayudar. Y cuando va a sembrar, también vamos a ayudar. En el pueblo nos ayudamos. Aprendemos a servirle a los otros, no aprovecharnos de los otros. En el pueblo se sirve a la comunidad. En el pueblo se cuida el agua, se cuida el bosque, se cuidan los animales, se cuida la montaña, porque es sagrada. Sin agua, sin viento, sin comida, estamos muertos. Y es precisamente estos cuatro pilares básicos los que nos han quitado. Han intentado por todos los medios destruir la organización comunitaria, borrar la educación comunitaria, terminar la alimentación comunitaria, porque sin salud somos sus víctimas. Entonces, así vamos a ir corriendo a la farmacia, porque no sabemos hacer nuestra medicina ancestral, porque no sabemos curar un padecimiento hasta por mínimo que sea. Y entonces sumirnos, sumergirnos, condenarnos a la ignorancia más terrible, es un principio central de la colonización. Y gracias al trabajo del maestro Guillermo Marín, que recupera, que recupera los pilares de la educación comunitaria, es que nos sirve, podemos utilizar la información para sentirnos nosotros de corazón verdadero y con mi propio rostro. Pero el principio central de la educación y del sistema de vida de nuestros ancestros no era aprender nada más cosas, no era aprender nada más conocimientos, era utilizarlos para la vida. Y entonces el sistema de educación de nuestros ancestros estaba basado en aprender a vivir. Sí, aprender a hacer muchas cosas, pero si servían para la vida, entonces así aprendías a vivir. Pero vivir por vivir también no tiene mucho sentido. Era aprender a vivir en equilibrio. Cuando salías de la escuela, cuando ingresabas de la escuela, sabías sembrar la comida, sabías hacer tu casa, sabías hacer la comida, sabías sembrar el algodón, sabías cosechar el algodón, sabías pintar el algodón, sabías hacer los hilos, sabías hacer la tela y sabías hacer tu ropa. El telar de cindura es una herencia de nuestros viejos abuelos. Conocer el cero matemático, eso es una construcción del conocimiento de nuestros viejos abuelos. El calendario solar, lunar, venusino y de la cuenta larga, ese es conocimiento de nuestros viejos abuelos. El temazcal, las limpias energéticas, ese es conocimiento de nuestros viejos abuelos y todo eso se aprendía en la escuela de nuestros ancestros. Y entonces, hoy la propuesta es comunalizar la vida de las familias. Para los maestros es comunalizar las prácticas educativas, porque comunalizar nos va a permitir humanizar las relaciones en la familia, comunalizar nos va a permitir humanizar las relaciones educativas en la escuela. Antes de ser estudiantes, somos seres humanos. Antes de ser padres de familia, somos seres humanos. Y antes de ser maestras y maestros, somos seres humanos. Tenemos que aprender a mirarnos, pero también a reconocernos que primero somos seres humanos. Y la comunalidad de Oaxaca, la toltecayo, en este gran territorio del SEM, Anáhuac, permite precisamente el desarrollo intelectual y el desarrollo humano. Los invito a adquirir, a buscar, a leer Pedagogía Tolteca. Maestro Guillermo Marín, gracias por sus aportaciones y gracias a ustedes. Gracias, maestro Nazario. Sin duda, el maestro Guillermo estará muy contento de haberlo escuchado. Y bien, ahora para continuar en este homenaje, voy a devolver los micrófonos a cabina con el maestro Rodrigo, que tiene una llamada. Maestro Rodrigo, adelante. Gracias, maestro. Maestro Ricardo. Bueno, maestro Marín, primero, pues, muchas gracias por compartir sus experiencias, sus investigaciones. Para nosotros, pues, es grato contar con la presencia de usted y, sobre todo, pues, las contribuciones que usted hace a nuestra sociedad mexicana. Como bien lo ha dicho usted en sus aportaciones, pues, México, antes de la conquista de México, pues, tuvo sus pueblos originarios, que también los conocimientos, la forma de educar que ellos tenían, tenían su singularidad y que para todos es bien sabido que el predominio de la conquista española, pues, no trajo más que rezar educativo, trajo de alguna manera también el sometimiento a nuestras nuevas generaciones, y que de alguna manera nosotros somos esencia de esa herencia que el pueblo conquistado de América Latina, pues, trae contigo con nosotros. No obstante, pues, parece que los pueblos europeos, así como el vecino del norte, no han dejado de quitar las manos de pretender seguir explotando nuestros recursos naturales, y que para eso, pues, los planes de estudio que hoy permean en la educación nacional, pues, han sido creados por ellos precisamente para hacer de nuestra sociedad instrumentos de trabajo, instrumentos de conquista, y de alguna manera, diplomáticamente, seguir explotando nuestros recursos. Con ello, pues, sí, nos queda claro que hoy en día es necesario rescatar todos los saberes previos, que de alguna manera enmarcarían como la identidad que tanto necesitamos como la región, pero también quisiera en alguna cuestión, pues, comentarlo como duda para plantearle, ¿cuál considera usted que sería el papel que como maestros deberíamos de asumir? Y yo muy concretamente me quiero referir a los niveles de preescolar y primaria. ¿Cuál sería el trabajo que nosotros tendríamos que realizar con estos niños para que desde una edad temprana pudiéramos ir corajando la mentalidad de trabajo que tendrían que ir respondiendo a las necesidades sociales que ahí tenemos? Y yo creo que de alguna manera considero que los proyectos que hoy como Sección 22 a través de nuestro famoso PTO, pues, yo creo que son el parte agua que hace la diferencia, y lo quiero decir muy presumiblemente, a nivel nacional creo que es una iniciativa que nos ha dado muchos frutos, que ha logrado encontrar cierta identidad de la escuela con la comunidad, que en cierto momento creo que se vieron muy alejados, que solamente fueron instrumentos de eficacia o inobediencia a razones internacionales de pretender hacer de nuestras escuelas lo que cierta edad espera que seamos. Entonces yo creo que ya es tiempo también de hablar muy en concreto de la emancipación que tanto esperamos, pero yo considero que tendría que ser desde un punto de vista muy práctico, un punto de vista en el que nosotros nos podamos como maestros contribuir a esa liberación de nuestras comunidades, sobre todo que Oaxaca sea un foco en el que se tenga que mirar, no solamente para nuestra nación, sino yo creo que para el mundo entero. Bueno, pues esta es mi participación, espero que en otro momento de igual manera podamos contar con su presencia y sobre todo seguir escuchando sobre sus nuevos proyectos, sus nuevas indagaciones y que tenga la gentileza de seguir compartiendo esos conocimientos con nuestro pueblo de Oaxaca y sobre todo con el Magisterio Oaxaqueño. Gracias maestro. Sin duda el doctor Guillermo Marín lo escuchó y estaría ahí pendiente una respuesta posterior. Bien, vamos a pasar ahora en este homenaje, en la parte musical, vamos a volver a escuchar a José Martín Contreras Mechor del Colectivo de Educación Popular, de Colectivo de Educación Popular, con los temas Lamento Borincano, que conocemos mucho como El Jibarito, de Rafael Hernández Marín, y Plegaria de un Labrador, de Víctor Jara. Parece que las escogió maestro, muy bien, gracias. Su micrófono, maestro José Martín, por favor. Sí, sí. Sí. Bueno, bueno. Levantate y mira la montaña ¿De dónde viene el viento, el sol y el agua? Tú que manejas el curso de los vivos, tú que sembrás el vuelo de tu alma. Levantate y mírate en las manos, para crecer, estrechala tu hermano. Juntos iremos, unidos en la sangre, hoy es el tiempo, que puede ser mañana. Juntos iremos, unidos en la sangre, hoy es el tiempo, que puede ser mañana. He el tiempo, ya lo han pasado, el vuelo de tu alma. Víbranos de aquel que nos domina en la miseria. Tráenos tu reino de justicia e igualdad Sopla como el viento la flor de la quebrada Limpia como el fuego el cañón de mi fusil Hágase por fin tu voluntad Aquí en la tierra Tráenos tu reino de justicia y de igualdad Sopla como el viento la flor de la quebrada Limpia como el fuego el cañón de mi fusil Levántate y mírate las manos Para crecer estrechala a tu hermano Juntos iremos unidos en la sangre Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén, Amén, Amén Gracias Sale loco de contento con su cargamento Para la ciudad ahí Para la ciudad Lleva en su pensamiento Todo un mundo lleno De felicidad ahí De felicidad Piensa remediar la situación El hogar es toda su ilusión El hogar es toda su ilusión Si, que alegre El jibarito va cantando así Diciendo así, riendo así por el camino Yo vendo la carga Mi Dios querido Un traje a mi viejita voy a comprar Que alegre También su yegua va Al presentir que aquel cantar Es todo un himno de alegría En eso Les sorprende la luz del día Y llegan al mercado De la ciudad Pasa La mañana entera Sin que nadie quiera Su carga Comprar Ahí Su carga Comprar Todo Todo está desierto El pueblo está muerto De necesidad Ahí De necesidad Se oyen los lamentos Por goquier En su desdichada Boninque Triste El jibarito va Cantando así Llorando así Diciendo así Por el camino ¿Qué será del borique Mi Dios querido? ¿Qué será de mis hijos Y de mi hogar? Boninque La tierra De leve La que al cantar El gran gaudí Llamó La perla De los mares Ahora que tú Te mueres Con Tus pesares Déjame Que te cante Yo también Sale Loco De contento Con su cargamento Para la Ciudad Ahí Para la ciudad Gracias Un aplauso Maestro Muchísimas gracias Bien Vamos a Ahora A pedirle Al maestro Arnulfo Ambrosio Pérez Que nos haga El favor De darnos Los saludos De la plataforma De Facebook Maestro Arnulfo Gracias maestra Margarita Efectivamente Felicidades maestra Luz Tenemos saludos Desde la plataforma De Facebook Iniciamos con El ingeniero José Carlos Quiroz Desde Mexicali Baja California Saluda al Colectivo Acoeo Y a los invitados Hay Irani Pregunta Si quedará Grabado Este homenaje Al maestro Guillermo Marín Ruiz Ya le respondimos Por ahí Que queda En las plataformas Irma Rosario Ruiz Arias Aplaudo Este evento Por la Sabiduría Ancestral Que se manifiesta Y estos temas Tan apasionantes Saluda también Al maestro Fermín Alma Delia Bustamante Manda saludos Alberto Cobo Desde Tuxtepec Oaxaca También un gran abrazo Rampam Agradece Esta actividad Que impulsa A ser conscientes Sobre nuestra identidad Eva Ambrosio Desde San Pedro Pochutla Felicitaciones Al maestro Marín Que nos enseña Cómo saludar Al extraño Mingo Pérez Agradece Este saber Que enmarca Pues nuestra identidad Continuamos Con Maribel Santiago Desde la ciudad De Oaxaca Nos comenta Que es un evento Muy muy interesante Y felicita Al maestro Reinaldo Por su aportación Ella es Exalumna en Artes De la Escuela Secundaria Cintia Laura López González Comenta Que esta biografía Del maestro Marín Es un orgullo De nuestra identidad Saludos De Fanny Córdoba Eva José Bernardino Soriano Manda saludos Felicitaciones También Y Cela González Desde Facebook También Manda los saludos Al maestro Marín Y a todos los ponentes Julián Pérez González Saludos al maestro Marín Por este magno evento Alejandra Bolaños González Saludos a todos los ponentes Interesante evento Gabriela Mendoza Alvarado Felicita al maestro Marín Por esa inspiración Por conocer Nuestra grandeza Javi Santiago Cortés Saludos fraternos Sergio Salinas Carmona Agradece las palabras Hacia una verdadera Que nos induce Hacia una verdadera Humanización De la práctica Educativa Bien Bien para finalizar Bien para finalizar Tenemos a Judith Dieguis González De Michoacán Saludos al maestro Nazario Eduvina Olga Ramos Díaz Felicita a los coordinadores Por este merecido homenaje Al maestro Marín Por último Carolina Aragón Saludos desde Veracruz Un reconocimiento Al maestro Guillermo Marín Y al colectivo De este maravioso Encuentro Ahí están los saludos Gracias por el espacio Maestra Margarita Muchísimas gracias Maestro Arnulfo Bien dando Ya casi cierre A nuestro programa Vamos a pedirle A la maestra Luz Rodríguez Que nos dé Unas palabras De cierre Un mensaje Que quiera darnos Maestra Estamos Escuchándola Bueno Sobre todo Antes que nada Muchísimas gracias A nombre principalmente De mi esposo De Guillermo Marín Gracias por este Merecidísimo Homenaje Es un reconocimiento Desde el momento En el que Las palabras Han cambiado De lugar Desde el momento En el que Se repite Lo que él dice O se retoma O se hace Consciente Con esas palabras Desde ese momento Se está llevando A cabo Un homenaje Entonces Gracias De parte de él Gracias De parte de Educayot Que estamos Nosotros Para servirles A todos A todos Aquellos Que quieran Encontrar A sus abuelos Que se quieran Reencontrar Y que quieran Vivir Sobre todo Esta nueva vida Que es posible Y el mensaje Es para los maestros También Agradecerles A los maestros Que todos Aquellos Que han sido Maestros Primero Han sido Alumnos Como decía El maestro Nazario Agradecerles Que siempre Han estado En la disponibilidad De escuchar A veces Sentirse Un poco Regañados Pero siempre Han estado Con esa disponibilidad Con el corazón Abierto Y pues A través De nosotros Como asociación Hemos llevado El mensaje A sus estudiantes Gracias a ellos Ese gran mensaje Es descolonizar Para que se pueda Descolonizar Todo aquel Que está A su alcance Todo aquel Que se impacta Si nosotros Nos descolonizamos Empezando por nosotros Mismos El impacto Va a ser tremendo No hace falta Que nosotros Pidamos Que otros Lo hagan Haciéndolo nosotros Se logra mucho Y muchas gracias A todos A los que Organizaron Al colectivo Gracias a aquellos Que nos saludaron Y que estuvieron Con nosotros Gracias Maestra Luz Vamos a pedir Que Mantengamos Las cámaras Encendidas Para la foto Del recuerdo Edwin Maestro Gerardo Maestro Edwin Si toman la foto Bien amigos Distinguidas Personalidades Que hoy Nos acompañaron Este 23 De septiembre Donde el grupo ACOEO Donde el colectivo ACOEO Aprender Comunalidad Otra Educación En Oaxaca Y el movimiento Educación Popular Organizaron Este reconocimiento A la trayectoria De vida Del maestro Guillermo Marín Ruiz Evento Que más que nada Busca dar voz A los hijos De la anahuaca Porque sin memoria Histórica E identidad Cultural Ancestral No puede existir Ninguna transformación De la realidad El pueblo Primero tiene que cambiar La percepción De sí mismo Para poder Transformar La realidad Nos despedimos Muchas gracias Por habernos acompañado En este Homenaje En este sentido Homenaje A la vida Del maestro Vivo El doctor Guillermo Marín Ruiz Lo despedimos Con este Aplauso Gracias